Estamos de regreso en el despertador de este jueves 7 de mayo, hay que hablar de coronavirus, Andrés, ayer el boletín número 48 indicaba que ya en República Dominicana tenemos 362 fallecidos por esta enfermedad y 8,807 afectados. No es para especular, pero hoy probablemente alcancemos los 9,000 afectados en el boletín número 49. Casi sin duda. Y hay preocupaciones en relación con la aplicación del número de las pruebas. Uno no se explica por qué bajan tanto. 1,004 pruebas se realizaron ayer, Andrés. Es una cifra sumamente baja. Mira, en todo lo que va de pandemia, yo creo que no hemos llegado a 40,000 pruebas en el país. 35,000 y tanto. Exactamente. Por ahí anda por 36, 35, lo que quiere decir que es un sistema de indagación y de diagnóstico, porque se aplican las dos, que tiene muchas deficiencias en la República Dominicana. Algunos médicos están hablando de manipulación política en lo que respecta a la aplicación de la prueba. O sea, cuando quieren que suba, sube. Cuando quieren que baja, baja. Porque hay una correlación entre aplicación de la prueba y aparición de nueva, de nuevos contagiados, como es lógico. Mira, ayer mismo murió una señora que tenía 14 días solicitando que le dieran atención médica y murió. esa no irá a la contabilidad, como es obvio. Pero es obvio que hay, en relación con lo que se ha hecho en el mundo entero, un déficit apreciable de aplicación de pruebas. Muy apreciable ese déficit. En todo lo que va de pandemia en la República Dominicana, apenas 36, 35 mil y pico pruebas. Y por lo tanto, hay que ver, hay que cuestionar algunas cosas. Sí, y ayer el ministro dio un dato que no había dado en los 47 boletines anteriores, que es con relación, en detalle, así de esa manera, a las personas que están en los centros de aislamientos. Exacto. Que ya alcanza esa suma de 644 personas en varios centros de aislamientos. No están hospitalizados, sino que son personas que están en esos lugares porque tienen síntomas, han dado positivo y no están en un aislamiento domiciliario, ni tampoco hospitalario, sino en esos centros especializados para aislar a los afectados con esta enfermedad. De esos 644, hay nueve militares y ocho policías que han dado positivo a esta enfermedad. Mira Rosa, ayer el ministro anunció también la posposición sin fecha fija de ese operativo especial para tratar de detener la pandemia en el Gran Santo Domingo. Como es obvio, desde que comenzó la pandemia, el Gran Santo Domingo es un centro foco de contagios y de fallecidos por las características de la poblacional, el número, la clase social que lo habitan, todas esas variables que hacen del Gran Santo Domingo, el centro lógico de la expansión de la pandemia y donde tiene que haber un grado cero de manera permanente. Es bueno que lo hayas hecho porque mira, yo cuento esta historia pequeña. Saliendo ayer, yo vi en la 27 una enorme cantidad de camiones de obras públicas, una enorme cantidad de camiones de obras públicas, quizás en 20, 30 camiones y algunos camioncitos pequeños del ayuntamiento del distrito que estaban haciendo una labor de limpieza. Los camiones de obras públicas se adentraban en los barrios periféricos y repartían una funda con la imagen de Gonzalo Castillo y unas manitas limpias y una foto. En obras públicas, Andrés. Eso de obras públicas. No puede ser. Y ese era el cambio especial que se debió haber comenzado. Lo suspendieron en ese momento, pero ellos de todas maneras. A ver si entendía, Andrés. En obras públicas, los camiones de obras públicas estaban repartiendo insumos con cara de Gonzalo. Es que no lo puedo creer. En todas partes se está haciendo eso y no es posible seguir usando. Yo no he visto eso en honor a la verdad. Los operativos de salud pública y de obras públicas con la candidatura de Gonzalo Castillo. Y ese es un error. Si queremos vivir en un país decente donde se respeten las leyes mínimamente, esas cosas no deben ocurrir. Y aparte de que un experti científico dice, lo pregunté a varios de los grandes especialistas, incluyendo a gente que está en la comisión de alto nivel del, a tres por lo menos de la comisión de alto nivel del gobierno. Si la limpieza de las aceras era pertinente científicamente para combatir el coronavirus, me dicen que es una estupidez porque la temperatura de las aceras en este país, el calor de este país no permite que el virus viva en las aceras. Entonces, limpiando las aceras y repartiendo propaganda política. No puede ser. El Ministerio de Obras Públicas no es de Gonzalo Castillo. El Ministerio de Obras Públicas es un ministerio del Estado Dominicano que el PLD administra porque es gobierno. No puede ser. Entonces, lo mejor que hizo fue suspender ese operativo. Lo mejor que hizo, porque además hubo denuncia previa. Yo me paré y caminé con los camiones. Fui a ver a la gente personalmente. Yo, ministro Pepín, lo vi y estuve ahí. Por lo tanto, hay que tratar de cuidar el combate a la pandemia. No convertirlo en lo que el ministro Rafael Sánchez Cárdenas lo ha terminado convirtiendo. Él en un militante político. Él convertido en un militante político. Asumiendo las estrategias. No es correcto. No es correcto que se instrumentalice la lucha contra la pandemia. No es correcto. La sociedad dominicana no se merece eso, ministro Cárdenas. No se lo merece. No, pero yo estoy todavía anonadada, Andrés, con ese dato que usted da. Pero increíble. No he tenido la oportunidad de ver una situación similar. Si he visto que quienes están trabajando en la promoción de Gonzalo Castillo incluso violan el horario de toque de queda o quizás tienen un permiso especial a diferencia de los candidatos de otros partidos, pero que en vehículos de obras públicas se están entregando propaganda, insumos a nombre de Gonzalo Castillo. Eso es para caerse para atrás. Lo de la vicepresidenta. Oye, Rosa, lo de la vicepresidenta. Habló ayer. Habló sobre redistribución de las asignaciones que el Estado tiene para el caso de emergencia a otras familias, otros núcleos. Esa señora no debería estar ahí hablando, no debería dirigir esos programas. Ella es una candidata. Es candidata. Y en consecuencia, yo no sé qué es lo que hace la fiscal electoral en este país. Esa señora a quien yo conozco y conocí su hermano, sé su buena raíz, sé su ética, conozco tu vida por muchas perdientes. Si no puede con el cargo, que se lo deje a otro, pero no está haciendo nada. No es posible que Margarita Sedeño de Fernández dé discursos para reorientar las asignaciones de las familias carenciadas que el gobierno tiene que ayudar en virtud de lo que dispone las leyes, la sinimportancia, la coyuntura. Realmente ella es la que distribuye una candidata, candidata en un país donde hay tanta miseria material, que distribuye el fondo del estado y hace discursos filantrópicos con los fondos públicos. Eso no es posible. Bueno, se supone que debe estar en licencia. Es toda una caricatura, esta vaina es una caricatura. Sí, pero dijo ayer al iniciar su discurso como cada miércoles. O sea, que ella va a ser fija una locución cada miércoles. Es una persona que debería estar de licencia. O sea, no hay una justificación para que esté ahora mismo rindiéndole una labor al estado estando en campaña. Además es el único caso yo creo en el mundo que la vicepresidenta tiene incluso asesores, jefe de campaña de manera alterna al candidato a la presidencia y habla mucho más que el candidato a la presidencia. Ayer ella se refirió a que están depurando algunos reclamos de las personas que no fueron incluidas en el plan Quédate en Casa y que también va a haber trabajadoras domésticas incluidas en esta nueva etapa del plan Quédate en Casa que van a incorporar nuevas familias. Estamos hablando de la candidata a la vicepresidencia. redistribuyendo los fondos públicos, ella la filántropa, redistribuyendo los fondos públicos. Esto es un país, esto no es un país, esto es una caricatura. Uno tiene que, vaya, uno se queda frío cuando vea a esta señora hablando como si ella no tuviera ningún involucramiento de la vida política. Ella fue un ángel celestial que bajó del cielo y está distribuyéndole a los pobres la canasta de la Buenaventuranza. Ella, ella no tiene contaminación, ella distribuye, ella está al margen de la lucha política. Señora, usted es una candidata, usted lo que está haciendo es un abuso de poder, un verdadero abuso de poder. Y yo no sé los partidos políticos de la oposición que piensan hacer, pero eso no es posible en una campaña electoral con las características como las que tiene esta campaña electoral, en la que el asistencialismo se ha convertido en un factor de proselitismo activo de la política. Que ella, que es candidata, que es vicepresidenta, distribuya los panes entre los pobres. Ah, que provienen de sus propios fondos, ella tan privilegiada de la vida, tan preparada. ¿Qué es esto? ¿En qué país estamos viviendo? Bueno, André, prepárese, que es cada miércoles que ella va a hablar y va a anunciar cosas. Si lo permiten, pero... Insólito, en honor a la verdad. ¿Qué competencia leal estamos hablando nosotros? No existe. Hay un abuso permanente y constante de los recursos del Estado en comparación con otras candidaturas. Entonces yo creo que si son tan buenos competidores, si realmente son líderes, deben despojarse del poder, de los recursos que le da el Estado y a pecho pelado, como decimos en San Juan, y irse a esta batalla a mano pelada. Competida en igualdad de condiciones, no abusando. Ella va a hablar todos los miércoles, como cada miércoles, señores, no es aceptable. No es aceptable. Porque ella es la candidata a la vicepresidenta e insisto, ha tomado un papel por encima del candidato a la presidencia. Y porque manipula la pobreza, porque la manipula. Se quiere presentar como un ser angelical celestial que viene a repartir fondos y paz y bienestar a los pobres de este país. Y es una candidata que está usando fondos públicos para promoverse. Eso no es filantropía. Ese dinero no es de ella. Ella no tiene por qué hacer eso en este país. Y este país se aspira a vivir en condiciones de interactuación social decentes. Tiene que erradicar esas cosas y esos filántropos. Aquí la corrupción se lleva el 4.7% del PIB. Si aquí no hubiera corrupción, no necesitáramos filántropos. ¿Para qué necesitamos filántropos si no hay corrupción? Entonces que se deje de eso. Que a ella nadie le cree que hay un angelical, que ella es independiente y que le está dando la redistribución de los bienes públicos por igual a todos los ciudadanos del país. No, ella está haciendo política, militancia y los perremeístas y los de la fuerza del pueblo. Yo no sé qué esperan para decirle a esa señora. Señora, quítese de ahí. Usted no puede hacer eso y pedírselo a la justicia y a la Junta Central Electoral. Tienen que hacerlo. Andrés, ayer cambiando de tema, para ver si usted respira un poquito. No, no, no tengo nada. Yo estoy analizando eso. Haga yoga, Andrés, porque si no nos vamos a morir. Porque lo que ocurre aquí no ocurre en ningún país. Y la verdad que la falta de respeto aquí se desborda con relación a las autoridades, a la política. La manera de hacer política aquí hace que muchos nos mantengamos a kilómetros de distancia, porque de verdad que es horrorosa la manera en que aquí se supone que se debe competir. Miren, ayer en la cárcel de la Romana hubo un motín, así es, el segundo motín en una cárcel luego de esta crisis de coronavirus. No tuvo la magnitud del primero en la cárcel de la Victoria, pero sí los reclusos de la cárcel de la Romana. Ellos se amotinaron ayer porque hay uno de sus compañeros que tiene síntomas de coronavirus y ellos están reclamando que se le atienda a ese compañero y que ellos no están recibiendo atenciones médicas. Fue durante este miércoles que la Procuraduría General de la República dijo que el interno con síntomas de la enfermedad fue llevado al hospital donde se le realizaron pruebas y que se mantiene en el centro de salud a esperas de resultado. O sea, que fue sacado de la cárcel para seguir evitando que los herreos ahí sigan protestando. Además es una persona que tiene síntomas y ellos estaban exactamente reclamando que se le atienda. Mira Rosa, algo preocupante. En Haití se acerca la tormenta por COVID-19, dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y ellos advirtieron que la pandemia del coronavirus desatará una crisis humanitaria en Haití donde millones de personas se enfrentan a escasez alimentaria, miseria, hay insurrección contra el Estado, contra el gobierno. En un videoconferencia de prensa que se escenificó en Washington, la directora de la OPS, Carissa Etienne, indicó que por falta de agua potable, de saneamiento y la deficiencia del servicio sanitario de ese país, que como todos sabemos es, digamos, con natural a las condiciones de recuperación del gobierno haitiano, eso podría complicar aún más la situación. Hizo un llamado a los países de la región a que unifiquen esfuerzos y propicien cierto nivel de asistencia y de ayuda material y estratégica desde el punto de vista sanitario para extremar las medidas de higiene en Haití y en la frontera y evitar al máximo la entrada de ciudadanos haitianos que no estén aptos para ello. Esa es una advertencia que tiene mucho que ver, Rosa, con con nosotros, porque somos los vecinos de Haití, compartimos la misma isla y además el tema de la higiene que permanentemente debemos tener con esta enfermedad, en Haití no puede llevarse a cabo porque hay problemas para acceder al agua potable. Haití en la mayoría de los hogares no hay ni siquiera un sanitario donde ir a realizar las necesidades y esa es la preocupación de la OPS e incluso está mandando a solidarizarse, a tratar de aunar esfuerzos en todos los países a favor de Haití porque lo que se está pronosticando para Haití es una verdadera bomba de tiempo. Además el colapso, yo he estado en Haití decenas de veces y el colapso del sistema sanitario en Haití está desde el terremoto. Acceder a la salud allá, Andrés, es un verdadero lujo, por eso tenemos esa cantidad de parturientas que vienen a República Dominicana a parir, porque allá a parir un muchacho es costosísimo, a menos que lo hagan con una partera y ya eso no se usa. Entonces las dificultades que hay en el sistema de salud son muy agudas y esto sería el descalabro total de ese país, si se llega a realizar lo que están pronosticando los expertos con relación al coronavirus. Así es, hay un corte creo de Clarisa de Tien, no sé si lo tenemos por ahí, para que se oiga lo que ella señala. Existe un verdadero peligro de que aumente el brote seguido por una crisis humanitaria en Haití. La OPS trabaja urgentemente con las autoridades sanitarias de Haití y otros aliados para fortalecer la preparación allí, incluso la organización de los servicios sanitarios, las pruebas de laboratorio y el equipo de protección personal. Bueno, y hay que estar vigilantes, atentos a lo que ocurra en Haití, porque insistimos, vamos a ser golpeados igualmente con lo que le ocurra a ellos, porque estamos muy cerca de ellos y además esto podría intensificar el flujo migratorio hasta este lado. Hay que estar muy atentos. Y la estrategia de combate al coronavirus en la República Dominicana tiene que incluir una preocupación por la situación de Haití y un reforzamiento a nivel de la frontera respecto de los que puedan transitar hacia la República Dominicana. Eso se cae de la mata no solo por el llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud, sino porque además es natural. Hay lo que se llama la atracción de los polos de desarrollo y es obvio que en las condiciones de depauperación tan agudas que hay en Haití, podríamos tener una inmigración en aumento hacia la República Dominicana. Mire la cantidad de muertos que dejó el cólera en Haití. Cualquier enfermedad que cae ahí es una verdadera explosión. Además, yo creo que nunca vamos a saber cuántos infectados realmente o fallecidos hay en Haití por el COVID-19 en estos momentos, porque es como ellos realizan las pruebas. No tienen esas facilidades para realizar pruebas. Así es. Vámonos para Nueva York, Andrés, porque hay más de mil muertes, presuntamente de dominicanos en la ciudad de Nueva York. Vamos a hacer una breve pausa para presentarles a todos ustedes cuál es el drama que están viviendo los criollos allá ante estas cifras que son tan desalentadoras. Tras la pausa, la historia.